¡Hola! Bienvenidos a Comer Mejor, Vivir Mejor con Arroz Federal. Mi nombre es Nicole Mesa, soy chef de cocina internacional del restaurante La Rhum. Hoy les vengo a enseñar un delicioso arroz tapado de ceviche utilizando el arroz extra gourmet de Federal. ¡Acompáñanos! Para esta preparación vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Arroz blanco extra gourmet de Federal. Pasta de cebolla, pasta de ajo, pasta de pimentón, fondo de verduras, cebolla roja, jugo de limón, aguacate en cubos, maíz desgranado, sal, orégano en polvo, ajinomoto, cilantro, leche de tigre, tilapia en cubos, camarones precocidos y mantequilla neutra. Para el primer paso de esta receta vamos a realizar nuestro arroz. El arroz ya lo tenemos previamente reposado durante 45 minutos. Recuerden que lo especial de este arroz es que se demora muy poco en cocción, aproximadamente 17 minutos. Nos ayuda mucho ya que es un arroz que nos rinde, queda muy suelto y queda ideal para esta receta. Para iniciar vamos a calentar nuestra sartén aproximadamente a temperatura media. Vamos a iniciar agregando nuestra mantequilla. Dejamos que se derrita un poco. Luego agregamos nuestra pasta de cebolla y nuestra pasta de ajo. Lo bueno de utilizar estas pastas es que estamos realzando un poco más el sabor. Además estamos como consiguiendo una textura diferente para las personas que no les agrada mucho el crocante de la cebolla o de pronto sentir el ajo muy grueso. Mientras estas dos pastas se van espesando con nuestra mantequilla vamos a realizar el ceviche. Para nuestro ceviche vamos a utilizar nuestra tilapia cortada en cubos con jugo de limón. La idea de dejar nuestra tilapia en jugo de limón es para que absorba y para que tenga mejor sabor a la hora de mezclar los otros ingredientes. Luego de agregar la tilapia vamos a agregar nuestros camarones. Los camarones ya están precocidos y hace más sencillo para la hora de mezclar y de dejar en reposo. Luego seguimos con la cebolla en plumas. A mí me gusta utilizar la cebolla roja ya que le da un poco más de sabor y un poco más de crocancia a la hora de la preparación. Luego utilizamos nuestro maíz desgranado. Esto aporta un poco de dulzor, textura y color a nuestro ceviche. Luego continuamos con nuestro aguacate en cubos. Luego vamos a seguir con nuestro leche de tigre. Esta receta de leche de tigre es una preparación peruana que se utiliza para los ceviches y realza mucho el sabor. La preparación es algo muy sencillo. Se utiliza los recortes de la misma tilapia, los recortes que nos sobran de la cebolla roja y se le agrega un poco de jugo de limón, tallos de cilantro y se licúa. Esto potencializa mucho el sabor de nuestro ceviche. Lo agregamos. Luego agregamos un poco de cilantro picado y finalizamos con un poco de sal, un poco de ajinomoto y de orégano en polvo. Mezclamos y dejamos reposar. El siguiente paso es agregar nuestra pasta de pimentón. Es una pasta muy sencilla de hacer. Se cogen los pimentones, se les agrega un poco de aceite y se llevan al horno. Aproximadamente unos 15 minutos hasta que estén con un color oscuro. Luego se sacan, se pelan y consiguen un color muy agradable y le da mucho sabor. Se agrega la pasta de pimentón. Mezclamos un poco. Y luego agregamos nuestro arroz extra gourmet de Fede Dan. Este arroz es ideal para esta receta ya que como tenemos unas pastas de ajo, de cebolla, de pimentón, va a absorber demasiado y a la hora de morder el grano vas a sentir todos los sabores de estas pastas. Esta receta es ideal para una fiesta, para alguna fecha especial ya que da mucho color y además tiene unos sabores y unas texturas muy agradables para todo el mundo. Para soltar nuestro arroz vamos a utilizar un poco de fondo de verdura. Este fondo de verdura es muy sencillo de realizar. En una olla colocamos aproximadamente dos litros de agua, agregamos cebolla, apio, calabacín, agregamos brócoli y para aromatizar vamos a agregar un poco de laurel, tomillo y romero. Dejamos reducir nuestro fondo hasta que quede en la mitad, aproximadamente una hora. Y luego de esto ya queda nuestro fondo de verduras listo para utilizar en cualquiera de nuestras recetas. Seguimos mezclando hasta incorporar bien todo y que el fondo absorba un poco con el arroz. Para sazonar vamos a utilizar un poco de sal, un poco de ajinomoto. Este ajinomoto es un ingrediente que nos realza los sabores. Es muy importante a la hora de estas recetas para poder potencializar. Si no tenemos ajinomoto en casa podemos utilizar alguna sal saborizada con las especies favoritas que tengan ustedes en casa. Seguimos mezclando. Para finalizar usamos un poco de orégano en polvo y para darle como ese toque de frescura, cilantro finamente picado. Para emplatar nuestro arroz tapado de ceviche vamos a necesitar un bol o un recipiente hondo. Vamos a agregar una cama de nuestro arroz con pimentón. La idea es que quede una capita bien gruesa para que pueda sostener nuestro ceviche que vamos a agregar en toda la mitad para que quede tapadito a la hora de montarlo al plato. Luego de tener nuestro recipiente bien cubierto del arroz vamos a incorporar el ceviche. Y para finalizar agregamos un poco más del arroz para que quede tapado completamente. Cogemos nuestro plato y volteamos nuestro ceviche. Le damos un golpecito para que de pronto se despegue y alzamos. Para decorar, esto es opcional, a gusto de cada persona vamos a agregar un poco de queso parmesano como para darle un toque diferente, un poco más de sabor y para darle color, un poco de cilantro picado. Ya tenemos listo nuestro delicioso arroz tapado de ceviche. Para encontrar esta preparación y muchas más podemos ingresar a la página de Arroz Federal. Nos vemos en siguientes recetas. ¡Gracias!